Quiero escapar contigo Ven junto a mí Tú eres mi vida entera Flor de canela, rosa y jazmín Todo lo que soñaba yo para mí Quiero tu amor Quiero vivir Siempre muy cerca, muy cerca tuyo Y ser feliz Quiero tu amor Quiero vivir Yo sin tus besos, cariño mío Voy a morir Gira, gira corazón Sigue el ritmo así Gira, gira corazón Que yo te quiero a ti Yo te entrego mi vida Daría todo por ser feliz Dame tu mano, ven, ven junto a mí Solo estando contigo Es como quiero vivir al fin Eres mi adrenalina Eres mi adrenalina Mi éxtasis Quiero tu amor Quiero vivir Siempre muy cerca, muy cerca tuyo Y ser feliz Quiero tu amor Quiero tu amor Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Yo sin tus besos, cariño mío Voy a morir Gira, gira corazón Gira, gira corazón Sigue el ritmo así Gira, gira corazón Que yo te quiero a ti Gira, gira corazón Sigue el ritmo así Sigue el ritmo así Gira, gira corazón Gira, gira corazón Que yo te quiero a ti Gira, gira corazón Sigue el ritmo así Gira, gira corazón Que yo te quiero a ti Gira, gira corazón Que yo te quiero a ti Que yo te quiero a ti